Todavía me acuerdo de los nervios de nuestra primera función. ¡Vamos chicos, que es el último esfuerzo! Juntos somos más. Y hoy, somos más. No te pierdas el show de la gira mundial. ¡Oh, sí! ¡Oh, sí! Como que me hagas yo. ¡Oh, sí! ¡Oh, sí! Y no me digas yo. ¡Oh, sí! Vas a poder vivirlo como si estuvieras allí. Hola, chicos. Los invito a revivir Violeta en concierto, la gira que nos llevó por todo el mundo. Ahora llega a los cines. ¡Gracias! Solo en Cines ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!